Una vez que tu instalaste el Visual Studio Code, tu puedes verificar que su instalación fue correcta, recuerda, si instalaste Visual Studio Code y dejaste que te pusiera la variable path como lo indicamos en el video anterior, debiste haber reiniciado tu computadora, si no reinicias tu computadora, el sistema operativo no puede asignar esa variable, a la ruta principal donde tu puedes ir y jalar esa palabra especial en la línea de comando, entonces reinicia tu computadora si no lo has hecho y después vuelves a este video, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero utilizar o aprender a usar los comandos de la computadora para verificar cosas, en este caso principalmente para verificar que se instalaste el Visual Studio Code, para cambiarme entre directorios, para hacer directorios nuevos, para hacer archivos nuevos, obviamente esto está basado totalmente en Windows, porque mi sistema operativo es Windows, voy a ver si puedo sacar una versión alterna en Linux, porque tengo ambos sistemas operativos, porque tengo ambos sistemas operativos, y ver si puedo subirlo un poco aparte, pero son muy parecidos los comandos, en este caso, nosotros no vamos a usar, no vamos a usar el command line en realidad de Windows, sino que vamos a usar algo llamado PowerShell, PowerShell, lo escriben aquí en su computadora PowerShell, y les va a aparecer una aplicación con este recuadro azul, con una flecha y una línea debajo, se llama PowerShell, PowerShell, abranla, yo voy a abrir el PowerShell 7, porque lo tengo instalado, si quisieran poner la versión más actual de PowerShell en su computadora, sacaría un video después sobre cómo hacer eso, pero en realidad no es necesario, con el PowerShell, que ya viene en su computadora, es más que suficiente, para lo que vamos a realizar, lo abren, y les va a aparecer algo como esto, en mi caso se ve un poco más bonito, porque es la versión 7, en su caso les va a aparecer una pantalla con azul, PowerShell, vamos a abrir, les va a aparecer una ventana como esta, si no les gusta el color, lo quieren dejar similar a la mía, le pueden decir aquí en propiedades, diseño, colores, más bien, lo voy a poner en negro, lo voy a bajar un 80%, a ver, propiedades, colores, se supone que está en negro, a ver, PowerShell, ahí está, ya se parecen más, ¿verdad? y ahí tienen algo un poco más similar, ¿no? ¿Por qué me gusta tenerlo transparente? Porque si estoy viendo código o algo y tengo la consola abierta, pues puedo ver el texto debajo y estar escribiendo, transcribiendo, ¿no? En fin, una vez que tengan esta Shell abierta, van a ver una ruta, ¿no? Van a ver qué dice C, Users, Usuario, etcétera, ¿no? A lo mejor a algunos les va a aparecer en System32, etcétera. Vamos a aprender las palabras básicas para movernos en una consola de comandos. Y la primera o principal que vamos a usar es CD, de dedo, que significa Change Directory. Eso significa, y es con la palabra CD, espacio, y el directorio o la ruta a la que me quiero ir. Por ejemplo, yo me quiero meter a la ruta C, dos puntos, diagonal, o sea, al famoso disco local C de la computadora. El disco principal donde guardas archivos, videos, fotos, lo que sé. Sí, ahí me quiero ir. Si yo pulso C, dos puntos, diagonal, ya me fui del directorio en el que estaba, ya no estoy en Users, diagonal, usuario. Ya no me encuentro ahí. Yo voy a limpiar esto. Para limpiar, usas el comando CLS. Y significa Clear Screen. ¿Ok? Nuevamente, a ver, ¿cómo me regreso a la ruta en la que estaba? Si no recuerdo o no me sé el nombre de los directorios que hay adentro de C, yo puedo utilizar un comando que se llama LS. El cual significa literalmente List o Listar. ¿Y qué va a ser? Lo que dice su nombre. Te va a listar todos los directorios que hay adentro de una ruta. Por ejemplo, en C, miren, aquí están todos mis directorios. Todo esto está literalmente en mi ruta C. Yo sé que donde me quiero ir es a Documentos. Y para entrar a Documentos, pues tengo que meterme a Usuarios. Users. Me voy a ir a Users. CD. Users. Y estoy adentro, ¿no? C, L, S, de nuevo para limpiar. No recuerdo qué carpetas hay dentro de Users. De nuevo, L, S. O, si no quieres estar escribiendo, si haces flechita hacia arriba de tu teclado, puedes ver las migas de pan que has ido dejando. Si haces flecha hacia abajo, regresas a lo que habías hecho también. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y puedes reutilizar algo que ya hayas escrito. En este caso, L, S. Estoy dando Enter. Y aquí en L, S, tengo dos carpetas. Nada más tengo Usuario, Public, SQL Server y cosas que he instalado yo. Que a lo mejor ustedes estos no, porque no usan bases de datos. Pero sí deben de tener Public y Usuario generalmente. Yo me voy a meter a Usuario. Voy a decir CD. Usuario. Y vamos a suponer que yo no me acuerdo exacto. Me acuerdo que se llama algo de Usu... Y no me acuerdo cómo termina el nombre. Voy a escribir u o de lo que me acuerde del nombre del folder us, por ejemplo. Y voy a dar Control Espacio. Me lo autocompletó. O me puede dar opciones. Por ejemplo, si pico M. Y le pongo Control Espacio. Me va a dar opciones de qué directorio me puedo mover con esas características de nombre. Si me equivoqué, le pico al escape y se borra. No hay ningún problema. Usuario. Enter. CLS para limpiar. Igual puedo ver todos mis archivos aquí. CLS. Ok. Hasta aquí. Si yo, por ejemplo. Vamos a ver. Ya estoy en Usuario otra vez. Pero vamos a suponer que me equivoqué. Y me quiero regresar un directorio hacia atrás. Bueno. Utilizo el comando Change Directory. Espacio. Y voy a pulsar punto, punto. Que significa. Una ruta hacia atrás. El primer punto indica. La ruta en la que me encuentro. Eso le estoy. Cuando digo punto. Literal. Cuando hago espacio punto. En cualquier comando que exista. Significa. La ruta. Aplica esto. En la ruta en la que estás. Y el segundo punto. Significa. Una ruta hacia atrás. Paso de usuario a user. Ahí está. Users. Ya me regresé. CLS. Voy a devolverme a usuario. Y hasta aquí. Ya hemos aprendido. Cómo movernos entre carpetas. No te preocupes. Voy a dejar esto escrito. En la descripción del video. Y posible. A lo mejor te dejo un PDF. Ahí. Para que veas. Una captura un poco más nítida. Para que no se te olvide. Pues cómo se maneja. Ahora. Vamos a crear. Un directorio. Un folder. Ese folder. Yo me voy a meter. Adentro de ese folder. Y voy a empezar a escribir. Mis aplicaciones. En este caso. El folder. Se va a llamar. JavaScript. O. JavaScript. O. JS. Course. Como tú quieras. Nada más que. Ejemplifique el nombre. De lo que estamos haciendo aquí. Para crear directorios. Existe un comando. Que literalmente. Se llama de esa manera. Crea un directorio. En inglés. Make. Directory. Y. Su comando. Es. MK. Dir. Así tal cual. MK. Dir. Make. Directory. MK. Dir. Espacio. Y el nombre del directorio. Por convención. Cuando tú escribas. Salgo. Hazlo de la siguiente manera. Uno. No uses mayúsculas. Usa puras minúsculas. Dos. No uses espacios. Usa guiones. ¿Por qué? Porque cuando hagamos. CD. Y el nombre de la cosa. A la que quieres acceder. Tiene un espacio. Vamos a suponer. Si yo quisiera entrar. A la carpeta. Cosas. Cosas pequeñas. Vamos a decir. CD. Cosas pequeñas. Pero tiene un espacio. Cosas. Y pequeñas. Están separadas. Las palabras. Yo tendría que hacer. Comillas. Cosas. Pequeñas. Que de hecho. No deben usar. Ñ. Porque va a haber problemas. Igual. Cosas pequeñas. Tendría que hacerlo. De esa manera. Y esto es impráctico. Involucra. Conocer más. Sobre la consola. Etcétera. No usen espacios. Usen. Guiones. Para separar palabras. Hacemos. Mk. Dir. Y vamos a hacer. El directorio. De nuestro curso. Donde vamos a guardar. Todo lo que hagamos. En este caso. Vamos a decir. JS. Guión. Covers. Curso de JavaScript. Lo genero. Ya tengo mi carpeta creada. Voy a meterme dentro de esa carpeta. Voy a decir. JS. Control espacio. Ya me lo autocompleto. Listo. Ya estoy adentro de. Mi curso de JavaScript. Adentro de esta carpeta. Yo voy a tener guardadas. Todas mis aplicaciones. Todo lo que a mí se me ocurra. Ahora. Yo quiero verificar. Que instale Visual Studio Code. Muy simple. Code. Guión. Guión. Versión. Esto lo puedes hacer. En cualquier ruta. De la consola. Este es un comando global. Se llama. Existe en el pad. Por eso instalamos. La variable. Pad global. Que se llama. Code. Me dice. La versión es la 1.46.0. El hash de tu aplicación es este. Y es una versión para 64 bits. Si te respondió algo. Quiere decir que está instalado. Así de simple. Muy sencillo. Ahora sí. Yo quiero abrir esto. En el Visual Studio Code. Quiero abrir una carpeta. Para crear archivos. Y hacer cosas. Para eso simplemente decimos. Code. Espacio. Y dijimos. ¿Cómo le hago para ejecutar algo. En una ruta. En la ruta que me encuentro. Digo. Punto. En este caso. Le estoy diciendo. Visual Studio Code. Abre. Esta ruta. O sea. El folder. JSCourse. Ábrelo. Como un proyecto. De Visual Studio Code. Eso es lo que quiero que hagas. Si lo doy Enter. Va a ejecutar. Bueno. Debe ejecutar. Visual Studio Code. Vamos a ver. Ok. En mi caso. No lo ejecutó. La primera. Creo que. Tuve un pequeño error. Igual. Nuevamente. Code. Enter. Y te va a abrir el proyecto. En Visual Studio Code. Sin ningún problema. Si no te lo abre. O algo. Reinicia la computadora. O salte del PowerShell. Y vuelve a entrar. A veces tarda. En agarrar. La variable. También. Igual. Si tienes algún problema. Puedes dejar. Tu comentario. O mandar un correo directo al canal. No hay ningún problema. Con esa parte.